Estamos trabajando para generar más apoyos sociales, económicos y fiscales para que las familias puedan salir adelante. Les comparto algunos de los programas que estamos impulsando para apoyar a la economía familiar. Como una medida especial de apoyo para el desempleo, invertiremos 150 millones de pesos para respaldar a más de 50 mil trabajadores y sus familias. Este apoyo será entregado en dos exhibiciones para que puedan solventar las necesidades más urgentes y puedan salir adelante. Sabemos que muchos han perdido su trabajo y han sido meses difíciles. Por eso, con este programa de apoyo para el desempleo, queremos ayudar a las familias. Por otro lado, para apoyar a los pequeños negocios, como esta tienda miscelánea en la que estamos, hemos empezado a otorgar microcréditos para este regreso a las actividades. Estos apoyos están diseñados para impulsar el autoempleo, así como a las micro y pequeñas empresas, que además son quienes generan 7 de cada 10 empleos en nuestro estado. Estos microcréditos son para las tiendas de abarrotes, misceláneas, para quienes vienen artículos por catálogo, las estéticas, locales de alimentos, cocinas económicas y comercios en general. Es decir, son para apoyar a todos los pequeños negocios, son para apoyar a la economía familiar. También apoyaremos los proyectos productivos, con un apoyo de hasta 25 mil pesos para la compra de equipo y de materiales. Gracias a los productores agropecuarios que han trabajado sin descanso, aún en los momentos más difíciles, no se detuvo el abasto de alimentos. Acompañando sus esfuerzos, les entregamos fertilizante y otros apoyos a más de 40 mil productores para que puedan seguir trabajando. Mantuvimos el apoyo a nuestros artesanos, cuyas ventas se vieron totalmente afectadas, con apoyos económicos de 4 mil pesos para que pudieran seguir elaborando sus artesanías. Con estos programas, lo que queremos es apoyar a la economía de las familias, cuidar los empleos y apoyar al consumo local, al consumo de las comunidades. Esto nos va a ayudar a reactivar la economía. Vamos a seguir apoyando la economía familiar. Vamos a seguir apoyando a quien más lo necesita.